Hola a todos, bienvenidos una vez más en el video de hoy les quiero mostrar como yo retoco mis rizos Sé que este método no es tan popular, honestamente yo he hecho muchas cosas para retocar mis rizos Que si dormir con el cojín de seda, que si ponerme un gorro en la cabeza para que mis rizos se mantengan Que si echarme producto en los rizos el día siguiente, mojar el pelo un poco Simplemente para mí no funciona, así que por eso yo he optado por este método Que ya se los he comentado en otros videos Y es utilizando este aparatito de acá Retocar mis rizos de esta manera no es algo que hago muy seguido Pero si hay veces en los que no quiero como que tener que lavarme el pelo Que me cuesta lavarme el pelo, luego secármelo Entonces digo yo como que, bueno, déjame me retoco los rizos con esto un poco más rápido Y pues lo hago Obviamente para retocarme los rizos de esta manera tengo que hacerlo el día después que me lave el pelo Porque ya para el tercer día mis rizos están bastante estirados Ya no hay nada que hacer Así es que lo que hago es mejor recogérmelo, hacerme un moño o simplemente mejor me lo lavo No sé como personas aguantan andar una semana con sus rizos Yo simplemente no, no me funciona Así que bueno, comencemos Y pues básicamente lo que hago es partirme el pelo en dos mitades En cámara no se ve realmente como se ve el pelo En cámara creo que se ve todavía más bonito el rizo No se ve tan estirado y así Pero si lo está Está bastante estirado Y el brotadito vamos a decir Y pues bueno, empiezo de abajo Este dependiendo como amanezcan los rizos Así Pues obviamente me toca hacerme un poquito más o un poquito menos Pues bueno, básicamente mi propósito es hacerme unos cuantos rizos en cada mechón Los que se vean como más alborotados Como que se camuflajeen con el resto del pelo O sea, no tienen que quedar como exactamente súper definidos y muy bonito el pelo Simplemente que se vea los rizos un poco más hechitos Bueno, por ejemplo esto, miren, se ve así bastante frisado Entonces lo que voy es haciendo esto Y es cuestión este de segundos No importa que se me vea como un poco estirado el pelo Pero que no se vea tan despeinado Vamos a decir, tan alborotado Porque a veces ni siquiera se ve rizado Y tal vez en la parte de arriba les puedo mostrar más A veces ni siquiera se ve rizado Sino que se ve como bien alborotado el pelo ¿Me entienden? Entonces, miren, a veces solo me toca hacerlo en la punta Y les digo, son segundos y este ya está Por eso es un retorno Usualmente lo hago como casi que en tres mitades Primero lo de abajo, en medio y luego como lo de acá Y obviamente con un gancho así como para no estirarlos todavía más Miren, este de aquí se ve bastante malito Entonces lo que hago es juntarlo Yo honestamente no utilizo nada O sea, alguna crema, algún producto Pero ustedes pueden usar quizás algún aceite O lo que ustedes vean que les funcione Si me estoy retocando los rizos como para una ocasión Este, no sé, que me quiero ver como bastante, bastante arreglada Si trato de retocármelos todavía más Enrizarme un poquito más Para que se vean mejor Pero si es como, no sé, quizás si me quiero ver bien Pero no como, no es una ocasión así como que tenga que andar como muy, muy, muy bien Solo es así como lo estoy haciendo ahorita Nomás un rápido retoque Y listo Pero si me toca salir como así Algo que me quiero ver bastante, bastante bien El pelo y todo Entonces trato de mejor lavarme el pelo Y me voy con mis rizos ahí Pues recién, este, hechos Y ya Por ejemplo, aquí vamos a hacerme este Y ahí vamos a dejar este Perfectamente pudiera dejar este aquí así Pero me voy a hacer quizás las puntas de aquí Y esto es cuestión de minutos Súper rápido Uno que otro rizo Quizás las puntas Ok Y usualmente en la parte de Pues de acá de enfrente Tiendo a hacerme un poquito más de rizos Pues obviamente Por obviedad, ¿verdad? De que es enfrente Y en la parte de como lo que va encima Así, ¿me entiendes? Para que se vea bien ¡Gracias! 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 Miren, este de aquí se ve bastante estirado Entonces, aunque sea de la punta O de la mitad para afuera ¡Gracias! 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 Bueno, ya terminé la primera mitad Vamos a ver si pueden ver la diferencia O sea, miren Este rizo se ve definitivamente más largo Es por lo que está estirado, ¿verdad? Y ya este se ve este más, como más corto Pero es porque ya retoqué unos cuantos rizos Por ejemplo, ya terminé esta mitad Pero si veo como que Ok, bueno, vean este aquí Yo digo, bueno, déjame Le hago un poquito a este Y ya ¡Oh! Vaya Así También les diré que se ve un poco más largo este Porque realmente está un poco más largo Como yo les he dicho, yo me corto el pelo Entonces esta última vez Este me lo corté bastante mal Porque me lo corté liso Y cuando ya lo andaba rizado Obviamente se veía más largo de un lado que del otro Me lo he querido emparejar Pero como solo me corto poquito Para como que se me vea bastante el crecimiento Como que todavía se sigue viendo disparejo Y bueno, ahora voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado ¡Suscríbete al canal! Yo lo que a veces hago es Que me hago como rizos grandes, gruesos Y luego nomás me paso el dedo así Y pues se ven bastante bien Por ejemplo, déjenme les muestro Este otro también me lo hice grande Entonces luego para que se vea como más uniforme Lo puedo hacer así Y pues ya se ve bastante diferente Por ejemplo, esta parte de aquí Está bastante, bastante estirada Entonces me hice varios rizos gruesos Lo que voy a hacer es esto Y camuflajear pues ya es el resto ¿Verdad? Para no, este pues planchar Para no pues tocar mucho rizo Y como pueden ver ya voy casi terminando Solo que voy a ver Cómo se ve el pelo así Si me toca retocar quizás uno que otro por aquí Y por encima O sea, esta parte de encima Que se ve También traten de retocar Ya que terminan Traten de este retocar un poco así De la parte de atrás Para que se vea este bastante por uniforme El pelo Para que se vea bastante bien Por todos lados Que no solo se vea como que Se retocaron el pelo de enfrente Y atrás Todo este desecho El rizo O todo que se vea así todo feo No Así que Vean como se le ve pues así Del lado Del otro lado Si se ve el rizo Como que se retocaron Que otro rizo por encima Pueden ver yo lo hice Y también Este Ver esta parte de enfrente Si Este Quieren que Este rizo de aquí Se vea todavía más Definido Pueden ir como a más detalle En este de aquí Luego separarlo con los dedos Para que no se vea tan Que se lo hicieron Tan hecho ¿Verdad? Porque el propósito Es como camuflajear Y bueno Ya yo así me dejaría Mis rizos Como les digo Ustedes pueden ponerse Un aceitito O algo Yo personalmente No pongo nada Pero bueno Déjenme les muestro Un poco más de cerca Para que la luz En la luz Puedan ver un poquito más Definitivamente El rizo se ve Este no exageradamente Hecho Como pueden ver Hasta por en medio Si lo separo Se ve un poco Este Los rizos Porque como traté De ir por en medio También Pero obviamente Pero obviamente Se ve mi rizo El rizo normal Me lo seco Y todo Y también A veces voy con este Como para Todavía retocarme Un poquito más Y que me quede Como perfecto Vamos a decirlo así Pero bueno Así que este video Espero les haya gustado Déjenme saber en los comentarios Que les parece este método Si lo han utilizado Si lo utilizarían O por qué no Como siempre Muchísimas gracias por ver Si les ha gustado este video No olviden darle me gusta Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos en el siguiente video Bye Chau